Y se encuentra sesionando en Miami, hasta mañana, el 35º Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio e Industria Latinas. Jorge Río Pedre nos informa sobre los temas de mayor relevancia en este encuentro. El 35º Congreso de Cámaras de Comercio del Hemisferio cuenta con la participación de China, Polonia y la Unión Europea. La diversidad cultural es grande, pero los valores de la mayoría se asemejan. Nosotros pues defendemos el libre mercado, nosotros defendemos la democracia y la libertad sobre todas las cosas. Y luego, por ende, detestamos las políticas socialistas y del ALBA y de toda esta cosa que ha venido imperando, sobre todo en Venezuela, con Chávez, Maduro y con Parsa, todo eso. Activamente la empresa privada en Venezuela en los últimos años ha estado amenazada, particularmente en los últimos 13 años. Por tal motivo resulta paradójico que la Cámara de Comercio de Estados Unidos elogie el crecimiento de la libre empresa en Cuba. Aquí no está Cuba presente, aquí están los demás países latinoamericanos, menos Cuba porque no hay nada que hacer. Para algunos de los asistentes al Congreso Hemisférico, la visita a Cuba de la Cámara de Comercio de Estados Unidos parece inoportuna. Personalmente yo creo que este no es el momento, no están dadas las condiciones y es una pérdida de tiempo cuando los Estados Unidos tienen ahí todo que perder y nada que ganar. Mientras que Cuba logra un respiro en medio de la debacle que tiene y que va a tener más intensa porque el chavismo se viene abajo, se derrumba. Es un modelo económico basado en controles, basado en estatismo, basado en que cada vez el Estado es más dueño de compañías, más importador, más productor y, por supuesto, en desmedro de la empresa privada. Yo creo que va a llegar el día y que Cuba también va a tener que abrirse porque es la forma de crecer, es la forma del desarrollo. Creo que la libertad del comercio y la apertura es lo que los países deben de mirar. Mañana hablaremos de cómo algunos delegados explicaron por qué Cuba no asistió al Congreso Hemisférico. Jorge Río Pedre, Martín Noticias.